Raúl Angulo Hernández, periodista en tecnología. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, José Luis. Como siempre, un saludo a toda la gente que nos escucha. ¿Hay celulares indestructibles? ¿Existen en el mercado? Pues justo nos preguntaban en redes sociales en la semana cuáles eran, qué recomendábamos como celulares. Hay muchísimas personas que, como tú sabes, están en toda la parte de ingeniería, pues necesitan un teléfono rudo. Tú sabes que cada vez los celulares son, pues, mucho más frágiles, vamos a decirle en algún sentido. Y, pues, el polvo, el agua, que se te caiga, pues necesitas algo que aguante mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hace Samsung? Que es una parte ahí muy interesante. Presenta el X-Cover 7 y el Galaxy Tab. Es una tableta y es un celular. Completamente, pues, un aguante total. Hacían las pruebas que, como tú has visto en algunas micas o cosas que les ponen a sus celulares, que los tiran. Y dicen, vamos a ver cuánto aguanta un piso, dos pisos. Cosa interesante, pues, parecían, invitaron a unos expertos en tecnología y dijeron, vamos a probarlo. Aguantaron bastante bien. Entonces, eso es un punto para presumir precio que tú me vas a decir. Tal vez es una locura en precio, cuestan más o menos 3 mil pesos, José Luis, el celular. Es algo que está muy, o sea, es algo interesante. Sí, pero es para golpear gente, ¿no? O sirven tecnológicamente. No, sirve tecnológicamente. Tú vas a decir, tal vez no pueden hacer lo que puede hacer tu celular, mi celular. Sí, porque si a esas vamos solo porque resisten, pues, ¿cuál es el? Para eso tienes un blog, un Nokia. Claro, claro. Bueno, este que tiene es un smartphone, entonces, sin internet, puedes tener cualquier cosa. Tienes tus redes sociales, tienes cámara. Hay algunas cosas que tiene el infrarrojo para mediciones, cosa que le interesa mucho a la gente que está en la arquitectura o ingeniería. Entonces, es un teléfono que te puede funcionar sin ningún problema. O sea, tiene varias capacidades muy buenas. Tiene medidores igual de niveles, que son cosas que te pueden servir. Pero, bueno, el precio es lo que llama mucho la atención, que no es un precio muy reventado, que después dicen, ¿para qué le meten tanto si después ya ni lo podemos pagar? De acuerdo. Entonces, así está más o menos. ¿Y el mejor día para hacer publicaciones en redes sociales? ¿Cuál es de la semana la mejor hora, el mejor día? Todo esto, tú sabes que… La mejor red. La mejor red. Tú sabes que siempre hay métricas de todo. Saben a qué hora publicas, sabes a qué hora están publicando todos. Y hacen una medición y dicen, oye, ¿y sabes qué? ¿Por qué tuvo más likes, José Luis? ¿Por qué tuvo más likes esta persona? Oye, pues tú leíste. Y sabes cuál es la mejor hora y el mejor día. Para todos los que se preguntan cuál es el mejor día para publicar, ya sea un negocio, algo personal, pero que cautive. Una nota, una reflexión, una reflexión, algo que quieres dar a conocer, el mejor día es viernes, José Luis. Eso es lo que está poniendo las métricas que blanda. Ahorita les voy a decir la empresa que hace esto. Y más o menos dice que de 3 a 6 de la tarde. Viernes de 3 a 6. Viernes de 3 a 6 de la tarde. Pensé que era los lunes, fíjate. Para ti podría ser. Para empezar la semana. Para que golpee más. Para partir plaza, no sé, que sea tema de toda la semana. Pues bueno, el reporte se llama Amplify. Así se llama la empresa que hace todas las métricas completas de las redes sociales. Una de las métricas que podríamos decir mucho más fuertes es Instagram. Para hacer una publicación. Ok. Y se sigue manteniendo Facebook. Y es entre 3 y 6 de la tarde. Entre 3 y 6 de la tarde los viernes. Entre 3 y 6 de la tarde los viernes. Después dice que el peor día, para que sepan igual sale, el peor día es sábado. Sábado. Para hacer una publicación. Otros van a decir, me va muy bien en sábado. Yo ya las tengo coordinadas y me va muy bien. Te puede ir bien. Pero aquí las métricas dicen que a mayor escala, los mejores días son jueves, viernes. O sea, viernes es el tope y sábado cae muchísimo. Raúl Angulo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Seguimos platicando en redes sociales. Como Raúl Angulo me encuentran. Gracias.